¿Qué es el sismo de emergencia? 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 Lo importante de ellos es que ahorita se haga una acción preventiva para tratar de que en un fenómeno repetitivo no tengamos alguna afectación más grave. Comentaban que afortunadamente las fisuras son en muros, no en traves, no en castillos. Así es, algo importante que en la evaluación que se tiene que hacer es que nosotros hagamos la revisión minuciosa verificando si son cuarteduras horizontales, verticales y de ahí se desprende la magnitud de la afectación. Que pongan en riesgo la entidad física de la población civil y que pueda colapsarse, que pueda tener alguna mayor afectación y principalmente verificar que lo que son las traves, los castillos, pues no tengan fracturas porque es donde se soporta el peso de un inmueble. ¿Revisaron el INE hace un rato también? Así es, el INE también cumpliendo con los protocolos de seguridad, se hizo el recorrido correspondiente, la verificación y bueno, no tiene daños así de consecuencia. Solamente notamos una cuarteadura en la parte de atrás, una pared de un escasos 1.30 por 2 metros y medio, un espacio muy chico, pero eso pues tiene que subsanarse con un revoco y demás. No ponen en riesgo, no cabe la posibilidad de que pueda derribarse y por ende entonces la institución tiene que abrir nuevamente las puertas para darle atención a los ciudadanos. ¿Había permanecido cerrado hasta que llegaron ustedes para dictamen? A partir del día de ayer, tomando las medidas precautorias de prevención, se cierra por completo hasta el día de hoy que no fue visualizado al 100%, abre nuevamente sus puertas para atención al público. Ahorita van a recorrer más escuelas, ¿qué escuelas van a recorrer? Así es, tenemos el Jardín de Niños de Mazapa, la Escuela del Progreso, de Xalacapan, de Atacpan, de Huacatlán, del Internado. Y bueno, estaremos atendiendo todos estos llamados así como vayamos avanzando. Yo le pido a la ciudadanía, a los maestros, a los directores que permanezcan en la institución, hagan las valoraciones correspondientes para que en coordinación con la visualización del dictamen que se ejecute, aterricemos en algo y que sea a beneficio de los estudiantes al regreso de clases nuevamente. Jardín de Niños de Mazapa Jardín de Niños de Mazapa Jardín de Niños de Mazapa Gracias.